Directora de Desarrollo para Sudamérica de la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Y bueno, venimos trabajando en el reto de Ser Invencibles, que es una iniciativa que busca como reconocer lo mejor que tenemos tanto colombianos como venezolanos en este ejercicio de integración. Nuestra organización, en asocio con la UNE y con otras organizaciones, viene trabajando para las poblaciones migrantes y refugiadas, y lo que venimos haciendo es trabajar para que las poblaciones se integren, aporten en el desarrollo del país. Y en ese sentido, pues nos damos cuenta que no es suficiente generar actividades para el desarrollo empresarial, ni que es suficiente el Capital Sevilla, ni el acompañamiento, sino que también hay que cambiar la mentalidad, tanto de los que llegan como de los que están aquí. Y muchas veces el tema de que no pueda salir la gente adelante es un tema de confianza, es un tema de fe, como lo dije en el seminario. Entonces, nos inventamos el reto de Ser Invencibles, porque al final la gente tiene que trabajar en ser fuerte, en tener agallas para ir tras sus sueños, en ser perseverante, y de esa manera seguramente se van a integrar y van a ser una parte importante de la economía de este país. Creemos en eso, y ahora estamos trabajando en un ejercicio que lleva a esa reflexión y a la convicción de que la gente tome todo y que vaya para adelante.